Mientras tanto, el Ministerio Público convoca a declarar para la próxima semana, dentro del caso golpe de Estado, a José Antonio Quiroga, Ricardo Paz Valirian, Luis Vázquez Villamor, Jerjes Justiniano y Roberto Moscoso. La convocatoria fue hecha pública este martes después de las declaraciones realizadas por las exintegrantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional Susana Rivero y Adriana Salvatierra. El Ministerio Público dice que los aportes de esas legisladoras y otras que recibió durante este proceso de investigación se pudo evidenciar que las declaraciones de José Antonio Quiroga, Ricardo Paz Valirian, Luis Vázquez Villamor, Jerjes Justiniano y Roberto Moscoso serán muy importantes. El cronograma, tal como lo estableció la Comisión Especial, está fijado para la próxima semana. Estas cinco personas han sido mencionadas en las declaraciones informativas recibidas, pero además han sido identificadas dentro de los diferentes actos procesales que ha podido cumplir la comisión que viene investigando el caso denominado golpe de Estado. Dentro de esta tarea también está prevista la convocatoria a Víctor Borda y Rubén Medinaceli, exintegrantes también de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Se habla también de la convocatoria a Luis Fernando Camacho, hecho que será ratificado dentro del proceso de investigación, en base a todas las declaraciones que se están presentando dentro del caso golpe de Estado.